Bueno, pues las sensaciones para esta nueva edición yo creo que son muy positivas. Es el evento deportivo por excelencia en el municipio del Espinar y también me atrevo a decir que en toda la comunidad autónoma de Castilla y León y además este año con una importante novedad, que es que además el Open de Tenis Villa del Espinar también es sede del torneo femenino, con lo cual yo creo que la repercusión y el impacto que va a tener esa circunstancia junto con que se haya aumentado la categoría del torneo masculino pues va a tener un impacto importante, de hecho este último fin de semana ya se ha notado más afluencia de gente todavía en el evento deportivo y está seguro que sin lugar a dudas va a ser la tónica a lo largo de toda la semana. El torneo empezó a subir otra vez con las chicas y ahora como en su día dije en España, ahora son las chicas las que van a tirar del torneo durante muchos años, ha tirado el torneo de hombres y ha hecho posible el de chicas. Ahora como veo yo que vienen las nuevas generaciones y como viene el tenis, yo creo que quien más va a tirar para que podamos conseguir esa singularidad de 100 y 100, seremos en una población como el Espinar, tener un doble 100.000 hombres y mujeres, eso es sin pensar, pues yo sueño y casi todos los sueños el de arriba, no sé por qué, me ha dejado conseguirlos. Bueno, creo que el cuadro está lleno de buenos jugadores, jugadores que vienen ganando bastantes partidos a todos los niveles, jugadores muy especialistas en estas pistas, así que bueno, yo creo que no hay solo un claro favorito, hay muchos jugadores capacitados para ganar el torneo. Yo creo que el Espinar es un referente a nivel mundial, a nivel challenger, es uno de los mejores torneos que hay, para nosotros jugar en casa es siempre especial, la gente nos trata muy bien y bueno, pues sin duda también es bonito para las chicas que puedan jugar aquí en el mismo sitio que nosotros y que la gente pueda disfrutar de todo tipo de partidos. Mira, yo de cualquier español que venga aquí, Marcel encima, que es una grandísima persona, además de un excelente jugador, y es muy amigo mío, es una persona muy querida para mí, igual que toda su familia, ¿no? Pues claro que me gustaría que en su carrera se adornara o creciera con el título del Espinar, de lo cual es más que a mí todavía. Yo creo que si Marcel pasa una o dos rondas, las primeras que es la más difícil de jugar, puede pasar de todo y pasando de todo puede estar en la final y hasta ganarla, ojalá que así fuera.